¿Y qué tal? ¿Están disfrutando el recorrido? Hermoso el hotel, ¿no? Holiday Inn Lima Miraflores. Estamos aquí, por supuesto, y vamos a conversar con la directora de Ventas y Mercadeo. Ella es nuestra amiga Patricia Arrutia. ¿Cómo estás, Patricia? Gracias por abrirnos las puertas del Holiday. Muchas gracias, Rocío. Bienvenida. Muy gustosa de recibirlos. La verdad que he quedado sorprendida. El hotel, nada que envidiar. Bueno, yo he tenido la posibilidad de viajar y estar en Miami, en Florida, y me hospedé en un Holiday. Y la verdad que nada de envidiar a los que están allá, pues, ¿no? Exacto. En efecto, en realidad, bueno, nuestro hotel es muy nuevo. Aperturamos en diciembre del 2019 y con el tema de la pandemia nos agarró en pleno camino. Pero ya estamos de vuelta esperando a todos los huéspedes que vengan, así como también a los comensales locales residentes en Lima. Hablando un poquito sobre el hotel, ¿cuántas sedes tienen en Perú? Nosotros somos el quinto hotel en Perú de la cadena IHG Hotels & Resorts, pero somos el primer hotel administrado. Tenemos cuatro hoteles en Lima y un hotel en Piura. ¡Guau! ¡Qué lindo, qué lindo! Y todos con las mismas características. Tenemos dos Holiday Inn en Lima, uno en Miraflores, el nuestro, luego en el aeropuerto. También tenemos un Holiday Inn Express en San Isidro. Y tenemos un Crown Plaza, también aquí en Lima, en Miraflores. Y el Holiday Inn de Piura. Muy bien, Patricia. Todos con áreas comunes, piscina, gimnasio, que imagino que ahora por la pandemia ha cambiado, ¿no? En efecto. Bueno, cada una de nuestras marcas se caracteriza por los tipos de servicios que prestamos. En realidad, si nuestro hotel es un producto, como tú dices, nada que envidiar a los otros hoteles Holiday Inn de la cadena alrededor del mundo. Tenemos más de 4.000 hoteles. Y nuestro producto es un producto mejorado para lo que es la marca Holiday Inn, en realidad. Así que nosotros contamos, bueno, con un restaurante. Precisamente nos encontramos ahora en el Lime Restaurant. Y tenemos también en áreas comunes una sala de eventos con capacidad hasta para 200 personas. Ahora que ya se aperturaron también los eventos, nuevamente las autorizaciones para poder realizar eventos. Estamos listos para esperarlos aquí. Y tenemos también en áreas comunes nuestra piscina y nuestro gimnasio en el octavo piso. Y con este tema de la pandemia, pues estamos siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. Se hacen reservas previas y por espacios de una hora de permanencia. Eso es muy importante porque, bueno, a raíz de esta nueva normalidad, todos nos tenemos que adaptar y acostumbrar a las nuevas normas y el reglamento que, en este caso, el hotel dispone para los huéspedes, ¿no? Queremos todos estar sanos, queremos cuidar también al personal del hotel y por eso se tienen que regir los horarios. Hablando un poquito sobre el restaurante, veo un plato espectacular acá en la mesa, acompañado de unos coctelitos. ¿En qué consiste este plato que nos han servido el día de hoy? Sí, bueno, nosotros en Lime Restaurant contamos con una carta de especialidad. Es una fusión comida peruano-americana. Pero el día de hoy te vamos a deleitar con este plato que es una especialidad para estar acorde con los días del fútbol. Es el piqueo Copa América. ¡Qué rico! De alitas, pequeños de lomo, chicharrones y papitas. ¡Qué rico! Sí, justo ahí va eso, ¿no? Bueno, acompañado de las salsas y los dos coctelitos que van ideales para acompañar este piqueo de la Copa América. Así es. Y estamos, además de estos piqueos, tenemos varios adicionales también para lo que es todo el tema del fútbol. Y en nuestras redes, que nos pueden seguir en Instagram, en Facebook como Holiday Inn Miraflores, tenemos también ahora unos concursos para poder hacer participar a nuestros seguidores. Por ejemplo, tenemos el acierto, el score, en donde convocamos a todos nuestros seguidores a decirnos los scores que pueden ellos acertar. Y si es que hay un ganador o varios ganadores que acerten, pueden venir a deleitar de un piqueo para tres personas. ¡Yay! ¡Qué rico! Así que ya saben, divinas, divinos, ustedes que están siempre en la onda del fútbol, mañana. Mañana juega nuestra selección contra Venezuela. Así que ahí se pueden animar a dar su score y de repente, quién sabe, tú sales ganador y vienes con tres amigos, tres amigas quizás, a disfrutar de este rico piqueo. En el área del restaurante tenemos también, me imagino, las recomendaciones del chef, lo que nos aconseja, qué comer, ahí, algo, porque ustedes tienen una amplia carta. En efecto, y precisamente ahora tenemos una promoción especial, los especiales del chef, que consta de cuatro entradas y cuatro fondos para poder elegir, además de cuatro postres y unas bebidas sin alcohol. Y esto lo pueden tener tanto en el almuerzo como en la cena y el precio es 35 soles. Ah, miren, súper, no, súper cómodo y accesible, o sea, uno que está paseando por Miraflores y quiere darse un gustito y probar la comida del chef de acá, que es espectacular, pueden venir al Holiday Inn aquí en Miraflores. Ahora, en las habitaciones, cuéntanos un poquito sobre las habitaciones del hotel. Nuestro hotel tiene 200 habitaciones, tenemos 195 habitaciones estándar y 5 suites, y tenemos dos torres, ¿no? En donde estamos con las habitaciones que van hasta el piso 8, en donde se encuentra casualmente nuestro gimnasio y piscina, y luego una segunda torre donde se encuentran las demás habitaciones. Ahora, mis chicos, mis chicas que ven el programa me preguntan, Rocío, ¿y hay promociones también para las habitaciones por noche? ¿Puedo venir a pasar el día, a hospedarme? Cuéntanos un poquito, Patricia. Sí, en efecto, Rocío. Tenemos unas promociones especiales para peruanos y residentes, y desde 98 dólares, incluido impuestos, pueden disfrutar de una noche de alojamiento en una habitación estándar, con el desayuno incluido, y también tenemos opciones para familias. Pueden venir, ya sea en pareja o en familia, y para paquetes familiares tenemos una opción por 125 dólares, que pueden venir los dos padres y hasta dos niños de 12 años, y tienen incluido la noche del alojamiento, el desayuno y unos snacks para el almuerzo. ¡Qué rico! Me gusta esa idea, voy a venir con mi familia de todas maneras. Patricia, muchísimas gracias. ¿Algo más que desees agregar? Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la visita, y esperamos recibirlos a todos en Holiday Inn Lima Miraflores. Nos encontramos en la calle Ricardo Palma, 355 Miraflores. ¿Redes sociales para que las puedan seguir? Así es, nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como Holiday Inn Lima Miraflores. Muchísimas gracias, Patricia. Nosotros vamos a seguir nuestro recorrido, y no te despegues de vida divina.